Tenemos también información de la Sedatu, Onésimo Serrano González, delegado de esta institución en Hidalgo, informó que se continúan sumando voluntades con organizaciones campesinas y asociaciones civiles para acercar los apoyos del programa de vivienda a las comunidades más vulnerables de la entidad, como son las del municipio de Huasalingo. Asimismo, comunicó que entre otros municipios beneficiados durante la tercera semana del mes de marzo están Chapantongo, Chilcuautla, Jacala de Ledesma, Mixgeuara de Juárez, Nicolás Flores, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tula de Allende, Atitalaquia, Francisco I. Madero, Tepeji del Río de Ocampo y Jaltocan. Entregamos, dijo, 360 certificados de FONAPO para subsidiar la construcción de recámaras adicionales en el mismo número de hogares, acciones que permiten mejorar la calidad de vida de las familias en situación vulnerable, comentó Onésimo Serrano. Dichas obras representan una inversión federal de más de 8.6 millones de pesos. Cada hogar recibió un subsidio de 24 mil pesos. Seguiremos trabajando de manera coordinada con los municipios y el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador Omar Fayad Meneses, para acercar más apoyos de los programas que se operan en Sedatu, Delegación Hidalgo, a las localidades que presentan mayores necesidades. Así finalizó esto que comentó Onésimo Serrano.